¡Gunong, Gusti Oric! ¡Buenos días a todos! En primer lugar, quiero agradecer a las personas que han hecho posible que celebremos este acto aquí. Y quiero agradecer también especialmente la presencia de Leire y de Pachi. Suponen un impulso fundamental para que en Navarra y en el Bazán florezca la rosa. Pero quiero hacer un agradecimiento más especial y más sentido, si cabe, a los compañeros que son esa planta, ese rosal que va a llenar de rosas el Bazán. A los compañeros que han iniciado esta actividad política en estos tiempos. En esta tierra, en una tierra que ha sido difícil. En una tierra donde el socialismo de manera organizada había dejado de estar hace muchísimo tiempo. Porque no era fácil decir aquí que es ser socialista. Porque aquí apretaba mucho el miedo, apretaba mucho el temor por culpa del nacionalismo radical que cercenaba derechos y libertades. Vamos avanzando y una muestra inequívoca de ese avance es que hoy estamos aquí, hemos venido para quedarnos y en esta tierra fércil el socialismo será mayoritario. Otros años, compañeros y compañeras, celebrábamos la fiesta de la rosa. Este año no le hemos llamado la fiesta de la rosa. Le hemos llamado el día de la rosa. Y no es una casualidad. Habiendo 41.000 desempleados en Navarra, el Partido Socialista no está de fiesta. El Partido Socialista está trabajando por resolver esta situación y por reivindicar aquí sus valores y sus principios. Y es que hay que hacer análisis certeros de la realidad. No hay que menoscabar o disminuir la gravedad de la situación. No vamos a ser nosotros quienes lo hagamos. Pero tampoco hay que magnificar las cosas. Porque magnificando los problemas, sencillamente no se resuelven. Y a eso es a lo que se están dedicando los conservadores. Los conservadores solo están pensando en poder, en mociones de censura, en cálculos electorales, en encuestas. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque la desgracia de los ciudadanos parece ser que es su fortuna. Pero ahí estamos los socialistas. Para pensar en el conjunto de la sociedad. Para pensar en aquellas personas que peor lo están pasando. Las 41.000 personas que están en el desempleo en Navarra. Y esas 3.000 familias que están en renta básica. Ahora, no podemos tener resignación los socialistas. Porque, como decía Azaña, la resignación es conformismo. Y el conformismo es conservadurismo. Y los socialistas ni somos conservadores, ni estamos conformes, ni nos resignamos. Los socialistas damos la cara para que las cosas vayan mejor buscando el bien común de la sociedad. Y lo podemos decir alto y claro con dignidad. Y aquí en Navarra, se ha dicho antes, por parte de la Secretaría de Organización, estamos satisfechos con la labor que estamos realizando. Una labor en favor de los ciudadanos y de las ciudadanas. La utilidad de nuestra política está fuera de toda duda. Hay ejemplos prácticos. Hoy en Navarra hay gratuidad de libros de texto, que efectivamente no estaba en la agenda del gobierno de Navarra, de UPN. Hoy en Navarra hay una renta básica que supone salario mínimo interprofesional. Una cuestión que no estaba en la agenda de UPN. Hoy en Navarra se ha hecho una apuesta mayor por la educación pública, apostando por el bilingüismo en inglés, por las nuevas tecnologías, por la universidad pública, que no estaba en la agenda de la derecha. Esta es la utilidad de nuestra política, pero esta utilidad la llevamos a efecto necesariamente acordando, acordando con un partido que no tiene nuestro ideario. Pero es que la sociedad navarra es así, como Euskadi, Pachi, es plural y hay que entenderla como tal. Y ese no es un problema. Eso sencillamente es y hay que entenderlo como una oportunidad y como tal oportunidad hay que saberlo gestionar. Pero estamos acordando muchísimas cosas para darle a la comunidad estabilidad, que no a un gobierno. Porque a nosotros quien nos merece el respeto y por quien trabajamos es por la sociedad. Estamos dando estabilidad en las cuestiones económicas, presupuestos, planes de inversión, Navarra 2012, medidas anticrisis, negociadas con los sindicatos también, Juan. Y nos podemos sentir satisfechos de hacer esto. Y lo estamos haciendo por Navarra, no por este gobierno, un gobierno falto de ideas. Un gobierno que ha sabido gestionar las abundancias, pero que en momentos de escaseces se le viene el tema grande. Un gobierno que da la espalda a las mujeres, como estamos viendo últimamente con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Por cierto, con la inestimable ayuda de aquellos que se llaman progresistas, pero que a la hora de la verdad ya vemos dónde tienen el progresismo. No están ni se les espera. Gracias. 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 Gracias.